Hola, qué gusto saludarlos nuevamente desde Alodoc, espacio que también hemos destinado para hablar de temas jurídicos que hacen parte de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad y que es muy importante conocerlos. Denunciar es un deber y un derecho que tenemos todos, porque es nuestra herramienta para defendernos ante la vulneración de cualquiera de nuestros derechos, pero realmente lo estamos haciendo. Conversemos un poco hoy en Alodoc, bienvenidos. Y para hablar de este tema, de la denuncia que elegimos hoy en Alodoc, invitamos a un experto, él es especialista en el tema, es abogado penalista, el doctor Oscar Santamaría Puerta, además gerente de Santamaría Asociados Asesoría Legal. Gracias por acompañarnos, doctor. Diana, gracias a ti por invitarme a tu programa y a Telemedellín. Es muy complacido de estar hoy en este programa para transmitirle a la comunidad, a la sociedad sobre qué es la denuncia y para qué la denuncia. Muy bien, es un deber y es un derecho, eso lo hemos sabido todos desde pequeñitos, nos enseñan en el colegio que tenemos esta opción como una herramienta para defendernos ante la vulneración de nuestros derechos. ¿Realmente, doctor, estamos denunciando? A veces a las personas les da miedo, temor denunciar, primero que todo porque de pronto viven en una comunidad o en un determinado barrio o municipio donde temen por su vida. Pero hay una facultad que nos da la Constitución, que nos da el artículo 66 y siguiente del Código Procedimiento Penal a denunciar lo que sea atribuible a un delito, lo que esté tipificado en la ley 599 del año 2000, o sea, el Código Penal. ¿Qué podemos denunciar? Es decir, ¿cuáles son esos delitos que más denuncia la ciudadanía? Los más delitos, por lo general lo que más se denuncia son lesiones personales, hurtos, violencia intrafamiliar, que son los delitos, por decirlo así, querellables, lo que más se denuncia el día a día. Pero delitos fuertes como concierto para delinquir, narcotráfico, lavativos, a las personas sí les da miedo denunciar porque temen por su vida, temen por su integridad, temen por su familia, que les pase algo a raíz de esta situación, al denunciar ante la fiscalía que se filtre quién denunció, ellos les puede pasar algo. Exactamente, adicional a este miedo que puede sentir la gente para hacerlo, doctor, también hay de pronto un poco de desconfianza ante la efectividad de esa denuncia, porque mucha gente dice, no, pues es que yo puse una denuncia hace cuantos años y nunca pasó nada. ¿Cómo están esos procesos hoy en día y qué tanta garantía le dan a la ciudadanía? ¿Qué es lo que pasa? Que la Fiscalía General de la Nación, los juzgados en este momento están congestionados y más que estamos en pandemia, se estén priorizando los procesos donde hayan personas privadas de la libertad porque se pueden dar libertad por vencimiento de términos. Y hay muy poca logística, muy pocos jueces, muy pocos fiscales para darle efectividad a lo que se denuncia día a día. Esta, sin embargo, también ha sido otra queja constante de la ciudadanía, precisamente la lentitud en los procesos, la falta de personal, incluso del mismo juzgado, pues se ha hecho esta petición, pero no ha habido evolución. No hay evolución, como te lo venía diciendo, por la congestión que hay. Muchos fiscales se han venido pensionando, muy poca convocatoria. También pasa que los códigos o los cargos de fiscales se los lleven para otras ciudades, para otros municipios y se queden represados en los anaqueles de la Fiscalía, se queden represados en los archivos y estos fiscales no saquen los procesos avantes para que se dé una justicia pronta y eficaz. Si son delitos querellables, por decirlo así, como una injuria, una calumnia, unas lesiones personales, eso le correspondería a unos fiscales locales. Y hay fiscales locales con mil casos, con mil doscientos casos. Entonces, la efectividad es muy poca porque hay mucha congestión, no solamente en Medellín, en todo el país y en las ciudades capitales como Bogotá, Cali, Barranquilla y demás. Pero entonces hablemos de tiempos, doctor. O sea, está bien que están represados, hay pandemia, hay poco personal, los fiscales se están rotando constantemente y quedan los procesos pendientes. Pero ¿qué tan efectivo puede ser en tiempo una denuncia? Por lo menos, digamos que de esos delitos menores. ¿Estamos hablando de meses, años? Podemos hablar de meses y de años. Dentro de la experiencia del litigio, podemos interponer una denuncia el día de hoy y si es querellable por ser un delito menor, sabemos que tiene que haber un requisito de presibilidad. Que estos delitos querellables, primero que todo, tienen que conciliarse. Es decir, denunciamos hoy, en el mes de febrero, y está llamando a conciliación por ahí en cuatro o cinco meses. Es decir, si el denunciante y el denunciado querellable, querellable, se ponen de acuerdo al conflicto que generó esta situación. Si se concilia, el proceso se archiva, termina ahí. Si no se concilia, pues el proceso sigue. ¿Qué quiere decir que sigue? Que se va ante un juez de conocimiento para que se tomen decisiones. Si es un delito menor, ya se va a una formulación de acusación y ya sería etapa de juicio para que un juez de la República tome decisión si hay responsabilidad o no de la persona la que fue denunciada. Pero sin embargo, no simplemente quiere decir que se denuncia y ya se toma una decisión. Quiere decir que lo que se denuncia tiene que ser corroborado por la Fiscalía General de la Nación de que esos hechos efectivamente sí existieron en un momento espacial, que eso sucedió. Explíquenos un poquito ese término de querellable, porque de pronto hay un poco de confusión entre una denuncia, una querella. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿A qué se refiere? Hay varios términos jurídicos que se confunden. Querella, denuncia y demanda. Empecemos por la última. Cuando hablamos de demanda, es decir, que se está exigiendo un derecho ante un juez de la República, pero que no es penal. Puede decir, laboral, civil, administrativo. Cuando hablamos de querella y denuncia, las dos son ante la Fiscalía General de la Nación, es decir, ante el órgano del Estado encargado de investigar. Pero cuando es querella, son delitos menores. Un hurto de menor cuantía, una injuria, una calumnia, unas lesiones personales. Esto sería un delito que es querellable, que tiene también un término para denunciar, en términos de seis meses, para denunciar ante la Fiscalía General de la Nación. Si no se denuncia, donde dentro de esos seis meses se habla de caducidad, es decir, ya perdiste la oportunidad para querella. Para haberlo hecho. Cuando hablamos de denuncia, hablamos de delitos de mayor trascendencia, de un homicidio, de un hurto agravado y calificado, de menor cuantía, de una extorsión, de un concierto paralelquil, de un lavado activo, de un peculado, de un cuecho, etcétera. Se habla de delitos que tienen mayor importancia, mayor trascendencia en la vida jurídica. A propósito de ese tema que usted nos está tocando, ¿este tema de las recompensas funciona? ¿Se hace que la gente definitivamente lo haga, denuncie y pierda ese temor? Las recompensas funcionan, claro, efectivamente, que son un incentivo que da el Estado para que las personas que saben si ocurrió un delito, den información confiable, certera a la institución, ya sea la Policía Nacional o sea la Fiscalía. Si hay una información certera que sea corroborable, pues esa recompensa, ese dinero que va a pagar el Estado se les entrega a ellos. Bueno, y también una pregunta importante para que todos lo conozcamos y lo tengamos muy claro es a dónde denunciar. ¿Esto es según el delito? Porque hay distintos entes de control que están, digamos, tienen sus puertas abiertas para hacerlo. Así es, pero el órgano principal para denunciar sería la Fiscalía General de la Nación. Como estamos en pandemia, todas las denuncias son ante su página web. Hay un link donde aportas la información que te piden, donde te piden unos hechos, una identificación y si hay unos elementos que soportan, pues el hecho sea la prueba. También puede denunciarse ante la Policía Nacional, Sijín, Dijín, también ante una comisaría de familia, ante una inspección y esto darían traslado a la Fiscalía porque es el único ente que tiene esa facultad constitucional en el artículo 250 que es el que debe investigar el delito. Ellos simplemente dan traslado a la Fiscalía. Ah, muy bien. Bueno, doctor, vamos a repasar un poco cuáles son esos requisitos o mejor cómo se presenta una denuncia que pues parece algo muy sencillo, sin embargo, así sea pues muy básico, es importante tener esta información para que todos la conozcamos de primera mano. Entonces, ¿puede hacerse esta denuncia de manera presencial o escrita y también virtual, como usted no lo acaba de decir, debido a la pandemia se han abierto muchos canales? Sí, debido a la pandemia, el COVID-19 se está implementando en todas las instituciones del Estado, la virtualidad, pero también puede hacerse de manera presencial en una estación de policía, en la Sijín, en la Dijín, en la Procuraduría. Y definitivamente tiene que ser presencial, ¿no se puede delegar a alguien, el representante, un abogado? También se le puede dar poder a un abogado titulado que tenga la formación jurídica en derecho penal, que conozca el derecho penal, para que interponga la denuncia referente a la persona que le confiere ese poder. Muy bien, bueno, puede ser presentada por la víctima o un tercero, lo acabamos de mencionar. También puede ser presentada por la víctima o por un tercero, sí. La víctima es el denunciante. Exactamente. Al momento de denunciar, especificar tiempo, lugar y descripción de los hechos. Esto es bien importante que esté completa esta información. Es decir, los hechos jurídicamente relevantes. Sucedió el día tal, a la hora tal, el delito que se infligió es este, y aportando, y si se puede aportar directamente la prueba, por decirlo así, pero no es prueba, pero son términos jurídicos, se puede aportar para que en su defecto, el fiscal al que le corresponda esta investigación, corrobore que esos hechos sí existieron. Porque también puede pasar una situación de que alguien denuncie, pero que es un hecho que nunca existió. Bueno, pero entonces ahí, ¿qué puede servir como material probatorio? ¿Qué puede llevar la persona o la víctima como prueba de lo que está denunciando? Fotografías, audios, testimonios, todo lo que considere que puede decir, vea, es que con esto puedo probar que ese delito existió. Muy bien, sigamos mirando entonces cuáles son esos requisitos. Bueno, si se trata de hurto, en todas sus modalidades, estafa, falsedad en documento público y privado, delitos informáticos, material de contenido de explotación sexual infantil y extorsión, también, también esta modalidad cabe ahí en cuanto a la denuncia, podría hacerse perfectamente. Claro, efectivamente, si de lo que me acabas de hablar de estos delitos, se pueden denunciar, ya sea por parte de un abogado que tome poder, o por parte de algo que se llama una cuenta no formal, un tercero que simplemente quiere dar información y que no quiere que lo identifiquen. Puede dar esa información para que se investigue lo que está ocurriendo, en un tema de explotación sexual o infantil, o un tema de extorsión porque la víctima no quiere denunciar porque le da miedo, y eso pasa a menudo acá en la ciudad de Medellín, que en un barrio periférico donde están extorsionando, a las personas les den miedo de denunciar. ¿Por qué? Porque pueden arrepresentarlas contra ellos. Sí, finalmente, doctor, como ya también lo hemos mencionado, que se puede denunciar a través de la virtualidad, a denunciar, habilitado 24 horas del día, el centro de contacto de la Fiscalía. Efectivamente, o a través del 1-2-3 en la ciudad de Medellín puede denunciar. Bueno, hacemos una pausa corta, ya regresamos en Alodoc para seguir hablando del tema que elegimos hoy, denunciar. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc, seguimos hablando del tema que elegimos hoy, cómo denunciar realmente lo estamos haciendo, estamos haciendo uso de esta herramienta, doctor. Seguimos con nuestra conversación, estábamos hablando inicialmente de esos plazos. Usted nos contaba que teníamos seis meses, la víctima tiene seis meses para interponer esta denuncia. Si pasa ese tiempo, pues digamos que pierde esa oportunidad de hacer. Para los delitos que son querellables, pero si el delito no es querellable, en el caso de un homicidio, de un concierto, un lavativo, hasta más de dos años para que la Fiscalía investigue estos hechos. ¿Y para interponer la denuncia también? Para interponer la denuncia también. Bueno, cuando una denuncia es penal y cuando es administrativa, ¿hay tipos de denuncia? Hay tipos de denuncia, denuncias cuando son penales quiere decir que han infringido la normatividad penal, el código penal, la ley 599 del año 2000. Entonces hay denuncias administrativas. ¿Pero qué significa entonces, por ejemplo, quebrantar este tipo de reglas o denuncias? Porque unas pueden infringir el código único disciplinario, o sea, en la función de un servidor público. Sea alguien que trabaje en una gobernación, una alcaldía, alguna entidad del Estado, puede infringir la normatividad disciplinaria. Muy bien. Bueno, cuando son esos delitos menores, como los hemos mencionado también, injuria, calumnia, hurtos hasta por 150 salarios mínimos mensuales, lesiones personales, lesiones menores, ¿cómo funciona este proceso? ¿Es igual? Hay dos diferencias. Cuando el delito es creyable, lo que acabas de mencionar, como lo dije anteriormente, llaman a conciliación. El hecho es de que la justicia sea pronta y eficaz y se resuelva rápido. ¿Esto para qué? Para no congestionar los despachos de la fiscalía y para no congestionar los despachos judiciales en los que son creyables. Los otros delitos que no son creyables, pues, tienen que llevarse obligatoriamente a antipues de conocimiento para que tome decisiones. Sin embargo, hay unas alternativas de terminar anticipadamente un proceso, como puede ser una negociación con la fiscalía, un preacuerdo, un principio de oportunidad, o ya si se determina irse a juicio o no, o un allanamiento, es decir, aceptar cargos mutuamente. Y si no hay conciliación, doctor, si la otra parte, digamos, no está interesada en este tipo de negociación, entonces, ¿qué sucede con este proceso? Si no hay conciliación, le corresponde que esto vaya a un juzgado para que se tomen decisiones. Pero eso va en la habilidad del conciliador, va en la habilidad del fiscal, que se termine anticipadamente el proceso, porque eso te permite en reducir, primero que todo, costos y tiempo en el desarrollo procesal, es decir, terminar anticipadamente, terminar rápido. Que es lo ideal, por lo menos hoy en día, que estamos congestionados, que falta personal, que los fiscales de pronto tienen que abandonar sus cargos, pues, lo ideal sería llegar a esa conciliación. La ley 906, que fue, que se sanciona en el año 2004 como norma, en los motivos, cuando era proyecto de ley, simplemente terminar anticipadamente, por eso, un proceso que sea rápido, y por eso cumplimos esto de los Estados Unidos, que por eso termine rápido, para que esa persona, esa víctima, sea reparada de una manera ágil, eficaz. ¿Cómo puede ser esa reparación, precisamente, económica, netamente? La reparación puede ser simbólica o económica, porque, un ejemplo, hablaron de X ante un medio de comunicación, ¿cuál es la reparación? Es hablar ante ese mismo medio de comunicación, lo que se diga que eso no fue verdad, eso es una reparación que no es económica. En el caso de un hurto, pues, la reparación es económica, porque, es decir, me quitaron un dinero, se apropiaron de algo, ¿cómo quedó listo? Que me pague. Bueno, vamos a contestar inquietudes que tienen nuestros televidentes, vamos a escuchar, doctor, lo invito. Gracias, Diana. Hola, mi nombre es María Camila Arias, y yo tengo una pregunta. ¿Interponer una denuncia tiene un valor o es un trámite gratis? Interponer una denuncia no tiene ningún valor, porque es ante la fiscalía, no te van a cobrar absolutamente nada, pero si ya requiere el acompañamiento de un profesional del derecho, pues, él te puede estar cobrando algo. Si hablamos de un delito creyable, también puedes acudir ante un consultorio jurídico para que un estudiante de derecho se acompañe en ese proceso que es creyable. Bueno, pero la fiscalía también, digamos, brinda ese recurso de acompañamiento y en caso de que la persona no tenga un abogado o no pueda, pues, pagarlo, ¿qué se hace? No es la fiscalía, porque la fiscalía es parte dentro de un proceso penal. ¿Quién te puede estar aportando un abogado para que te acompañe? Te lo puede estar aportando la misma Defensoría del Pueblo, hay abogados representantes de víctimas, la misma Alcaldía de México, unos abogados que representan víctimas, o también en su defecto, los estudiantes de derecho de los últimos años que hacen parte del consultorio jurídico pueden acompañarte también representándote como víctima. Sin embargo, pueden darse casos, doctor, porque lo hemos escuchado también en los noticieros de gente viva que quiere de pronto aprovecharse de estas situaciones y cobrar por este trámite. Sí, puede pasar que te acerques a la fiscalía y que alguien te diga, mira, yo te cobro tanto, pero sí hay que denunciarlo también en la propia fiscalía, hay que denunciar de que personas siniscrupulosas están cobrando por este servicio que es netamente gratis, que el Estado, para eso tiene la fiscalía, para que investigue, donde no pueden cobrarte ni un solo peso. Bueno, vamos a escuchar otra pregunta que tenemos de nuestros televidentes. Adelante. Mi nombre es Cristian Marín y quiero saber cómo una persona que hace demanda, voy a quedar nuevamente con su expediente limpio. Cuando él dice demanda, entiendo que es denunciada. Denunciada. No es que quede su expediente limpio o quede sucio. Cuando hay una condena, queda un antecedente, pero si no hay condena, si simplemente se está investigando, pues el expediente está limpio porque esa persona que ha sido denunciada está amparada en ese artículo 29 que es la presunción de inocencia. Es decir, hasta que no haya un fallo. Hasta que no haya un fallo para explicarle el televidente, su expediente no ha sido, no se ha ensuciado. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué pasa con las denuncias anónimas? Pienso que es la mayoría la que quisiera, pues, quedar en anonimato, que no sepan, precisamente por ese temor que tenemos de denunciar, que no sepa de dónde proviene esta información y las fuentes y esto. ¿Cómo funciona este proceso? ¿Y es efectivo también? Cuando hablamos de denuncias anónimas, quiere decir que hay un ciudadano, un tercero, que por temor a identificarse, da una información. Cuando este ciudadano da esa información, ¿qué hace la fiscalía? O sea, recepciona, delega, hace el reparto, le llega a un fiscal y ese fiscal, ¿qué tiene que hacer? Por medio de su grupo de policía judicial, o sea, por ejemplo, del CTI o de la Cijín, de la Dijín. Tienen que corroborar que efectivamente ese hecho que fue denunciado haya existido o haya pasado, porque pueden denunciar de manera anónima y que ese hecho no haya existido y sería una falsa denuncia. Sin embargo, ¿sí comienza un proceso? Efectivamente, en la experiencia como litigantes, muchas investigaciones en el país se han iniciado con anónimos, se han iniciado y se han dado resultados positivos por parte del Estado en cabeza de la fiscalía y han habido condenas. Bueno, ya comentamos que el tema de la recompensa sí ha sido efectivo, por lo menos para que la gente se atreva a denunciar y hacerlo, pero cuando vienen así también del anonimato, digamos que es efectivo el proceso y el pago de esta recompensa. Es que si viene el anonimato, pues no va a haber recompensa. O sea, sin embargo, no se mantiene, digamos que, no sé, como muy en secreto, esta persona que se atrevió a hacerlo. O sea, el anonimato para la sociedad, pero alguien tiene que saberlo. Alguien tiene que saberlo y a veces se le solicita al que denuncia anónimamente que se contacta por correo electrónico. Es decir, venga, usted es testigo protegido de la fiscalía y cuando lo necesitemos usted sale y ya la fiscalía tiene que garantizar la seguridad de este ciudadano, porque en algún momento, si es en juicio, lo necesita para que sea testigo. Bueno, recordemos entonces a los televidentes, doctor, algunos de esos requisitos que solicitan la fiscalía ante una denuncia, no simplemente es llegar de manera presencial y contar los hechos, sino también de qué debe ir acompañado, de pronto algunos documentos, algunos certificados. Primero que todo, el hecho, que el hecho haya existido. Segundo, la identificación del denunciante, nombre completo, cédula, correo electrónico, donde puede ser contactado. El tercero, la prueba que soporta que ese delito haya existido. Un documento, una grabación, un chat, una fotografía, o lo que se te ocurra, que soporte la denuncia como hecho jurídicamente relevante. Y finalmente, entonces, la invitación, doctor, a que sigamos haciendo uso de esta herramienta que es nuestra defensa, nuestra defensa jurídica y legal. Hay que confiar en el Estado, que confiar en el Estado, en el Estado Social de Derecho. Hay que denunciar, tenemos que dejar ese miedo a denunciar para que no haya impunidad y para que la justicia sea pronta y eficaz. Creer en la justicia, entonces, y perder el miedo a la denuncia, doctor. Gracias por su compañía en este programa de hoy, Díaz Lodoco. Gracias, Diana, y gracias a Telemedia. Por supuesto, ustedes también, gracias por su compañía. Nos vemos en otro episodio de Alodoco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!